Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Transmite desde su base central en la capital del estado de Oaxaca, en el sur de la República Mexicana. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. 17 años, ten directo a tu sentido y sensibilidad auditiva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles a este micrófono, su servidor y amigo, Cornelio Merlín Cruz. Quien les dice, buen día, buena tarde, buena noche, a la hora en que nos estén sintonizando a través de nuestra base central de Nueva York, de la Alianza Internacional de Radio AIR, donde transmitimos para toda la comunidad hispana radicada en los Estados Unidos de América. Y como su servidor lo dice, gracias a la tecnología, nos escuchan en todo el mundo. En este segundo especial que llevo hasta todos ustedes en este 10 de mayo del 2022, cuando son las 7 de la noche con 27 minutos, 7 con 27. Un saludo cordial, un abrazo grandísimo virtual a todas las madres del mundo, pero especialmente a las madres hispanas que se encuentran trabajando en los Estados Unidos de América para llevar el sustento no solamente a su casa, a su domicilio ubicado en cualquiera de los estados de la Unión Americana, sino también hasta su casa que dejaron hace quizá muchos años en algún estado de la República Mexicana. Y también que quizás ahí dejaron a esas madres de hoy, a sus madres, un abrazo cordial. Y en este día especial que su servidor siempre lo ha comentado de que no debería ser nada más hoy 10 de mayo, sino este 10 de mayo debe de ser siempre los 365 días del año, pues por cuestiones de estrés, de preocupación, de trabajo, sobre todo ahora con la situación de estos dos años de pandemia, en fin, muchas cosas. A veces los hijos nos olvidamos de decirle un te amo mamá, te quiero mamá, te extraño, te necesito, buenos días mamá, buenas tardes, buenas noches. Y pues bueno, esperamos a que llegue el 10 de mayo y es cuando nos acordamos que aunque se escuche medio mal, pero es cuando nos acordamos que tenemos madre, ¿no? Y bueno, hay quienes de plano no tienen madre, ¿no? O sea, no se acuerdan definitivamente o simplemente se acuerdan este 10 de mayo y el 11 siguen siendo la misma situación. Pero bueno, ese es un tema aparte. Hoy lo importante es festejar y seguir festejando a las madres de todo el mundo, porque sin ellas no habría vida. Así de fácil y sencillo. Si no existieran las mujeres, no habría vida. ¿Por qué? Porque el gran ser, el gran arquitecto del universo, Dios hizo este milagro de darnos a una mujer para que siguiera habiendo vida. Así es que muchas felicidades en esta tarde 7 con 29. Y bueno, para quienes nos van a escuchar más tarde o a lo mejor mañana o pasado en el podcast que queda a través de esta transmisión en vivo que hacemos de nuestra aplicación de Spreaker Studio y que por supuesto se escucha también en nuestra transmisión diaria de AIR, de la Alianza Internacional de Radio, de nuestra transmisión diaria de 7 de la mañana a 11 de la noche, pues ahí nos van a estar escuchando. Así es que por eso es que siempre les digo buen día, buena tarde, buena noche a la hora en que nos estén sintonizando. Y voy a iniciar este segundo programa de este 10 de mayo del 2022 precisamente con unas mañanitas muy especiales ajustadas precisamente a nuestra actualidad, ¿no? A la actualidad de la tecnología, a la actualidad del WhatsApp, del Facebook, del Instagram, del LinkedIn, del Telegram, en fin, de tantas aplicaciones que ahora existen y que a veces nos hacen separarnos un poco de esa cercanía humana que se debe de tener, sobre todo con la mamá. Pero bueno, por eso es que voy a iniciar con estas mañanitas especiales en la interpretación magnífica de los tres tristes tigres que está sensacional. Así es de que vengan las mañanitas para mamá con los tres tristes tigres. Son las mañanitas que le canto a mi mamá, la señora más bonita con un carácter genial. Es buena y muy cariñosa cuando de buenas está, pero cuando se encabrona le da miedo a mi papá. Ahora regañas por Facebook, te tenías que actualizar. Y estoy en tus oraciones, pero ahora por WhatsApp. Te quiero mucho, aunque a veces me pegabas, no te acuerdas. O la chanclao con el cinto, o con lo que tuvieras más cerca. Que te la pases de boca, madre, hoy te vamos a festejar. Hoy no hagas nada en casa, ya mañana trabajas normal. Tenerte aquí como mamá, sí que es una bendición. Pero también tú eres suertuda, por ser madre de alguien como yo. Pero si te sacaba ganas cuando me portaba mal. Yo no le diré a la gente que ahora te las tienes que pintar. Y ahí tienen ustedes la magnífica interpretación de los tres tristes tigres. En las cuales, pues bueno, es en la actualidad, ¿no? En la actualidad con las redes sociales, el WhatsApp, el Instagram, el Facebook. En fin. Pero bueno, lo importante es de que, pues podemos tener ese contacto a quienes tienen el privilegio de tener todavía a mamá con vida. Hay que cuidarla, hay que amarla y hay que acordarse de ella todos los días, ¿sí? Y a quienes ya no la tenemos como su servidor desde hace ya poquito, más de 40 años, que se adelantó en el camino. Pero está, sigue estando viva en mi corazón, en mi alma, en mis pensamientos, en mi vida. Porque sigue brindándome sus bendiciones. Así es de que, un abrazo grandotote a la distancia hasta donde estés, mamá Esperancita, doña Esperanza Cruz, viuda de Merlín, o doña Esperanza Cruz Chávez, ¿no? Así es de que, un gran abrazo hasta allá, hasta donde te encuentres. Vamos con más música, música especial que tenemos para este espacio expertino. Este especial del 10 de mayo del 2022, 7 con 34, y para quienes nos estén escuchando a diferente hora, por supuesto, buen día, buena tarde, buena noche. Este es un poema muy especial que encontré por acá para presentárselo, dedicado especialmente a todas las madres del mundo. Este es especialmente para ti, madre. Quisiera contar tus cabellos blancos para saber cuántos tienen mi nombre. Quisiera oírte cantar y saber cuántos sueños tuve con tu voz. Quisiera abrazarte y saber cuántas veces me sostuviste en mis caídas. Quisiera oírte hablar y saber cuántos consejos oí de tus labios. No quiero verte llorar, porque no quiero saber cuántas lágrimas te hice derramar. No quiero verte molesta, porque no quiero saber cuántas angustias te causé. No quiero verte triste, porque no quiero saber cuáles de mis palabras te pudieron herir. No quiero verte cansada, porque no quiero saber cuántos desvelos te causé. Quiero besarte para que sepas que te quiero. Quiero abrazarte para que sepas que siempre pienso en ti. Y quisiera verte reír para saber que me amas tanto como yo te amo a ti, madre querida. Radio Superación, médicos de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Con la música que te lleva al pasado. Que te lleva al pasado. La siguiente melodía que les voy a presentar, dedicada también especialmente a todas las madres del mundo. Tiene una letra verdaderamente especial. Es la mejor canción para el Día de la Madre, para todas las madres del mundo. Escúchenla, escúchenla, escúchenla perfectamente. Escúchenla con toda calma. Y verán que es una canción verdaderamente muy especial. Así es que, con todo cariño, dedicada especialmente a todas las madres del mundo, en este 10 de mayo del 2022, cuando son las 7 de la noche con 37 minutos. Esto es, la mejor canción para el Día de la Madre. Ellas son los ángeles del cielo. Ellas son el canto de la entrega, que empezó con la sangre de sus venas. Ellas conocen la verdad de tus pupilas, pues dieron luz a cada una con caricias. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti mujer convertir el amor en vida. Y te hizo a ti mujer convertir el amor en vida. Ellas son la fuerza y la dulzura, la razón, el arrullo y la ternura. Y te hizo a ti mujer convertir el amor en vida. Ellas remueven nuestras fibras con sus dones, y con milagros alimentan corazones. Ellas son las madres. Ellas son las madres de los hijos, que ha parido la tierra en su infinito. Y te hizo a ti mujer convertir el amor en vida. Pues cada vez que llega luz hasta sus vientres, en madres de todos los niños se convierten. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti mujer convertir el amor en vida. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti mujer convertir el amor en vida. ¿Qué les pareció esta melodía dedicada especialmente a las madres de todo el mundo? Madre serás, yo creo que es una letra como bien lo presentamos, que es la mejor canción para el día de la madre. Eso es indiscutible, de verdad. Y bueno, les voy a presentar una melodía que nos dice una gran verdad. A veces porque como seres humanos, pues bueno, cometemos errores, olvidos, en fin. Muchas cosas que si en realidad nos damos cuenta, porque a veces decimos que es que no me di cuenta. No, todo lo que hacemos perfectamente cuenta nos damos. De cuando lo estamos haciendo, lo vamos a hacer. Y cuando a veces tenemos desafortunadamente que vivir esa experiencia de que se nos adelanta nuestra mamá. Para ir a los brazos del gran arquitecto del universo. Pues bueno, hacemos arreglos en la casa, componemos, quitamos, movemos. Pero siempre tenemos a un hermano, a una hermana o incluso a un familiar que de repente nos visita. Y lo primero que se supone que debemos tener en un lugar muy especial. Es precisamente el recuerdo de nuestra mamá. Que ya no está con nosotros. Pero a veces, desafortunadamente, es lo primero que olvidamos. Arreglamos toda la casa muy bonito, menos. Y ponemos adornos muy bonitos. Una casa elegante. Pero nos olvidamos de lo más principal. De quien nos dio la vida. Y precisamente esta melodía que interpreta en vivo, en una de sus presentaciones en vivo, Víctor Manuel, habla de ese tema. Escuchémosla con atención, sobre todo, quienes ya, nuestra mamá, se nos adelantó en el camino. Esta es la voz de Víctor Manuel y el retrato de mamá. Dejar este tema para el final. Esto es un tema bastante fuerte. Es una historia que me gustaría explicarla un poco. Ustedes saben que dentro de las familias también siempre hay su parte un poquito difícil. Y esto es un reclamo de un hermano que llega a la casa de su hermano que parece que es bastante próspero. Tiene una casa hermosísima. Todo está muy lindo. Y él solamente le hace un reclamo. ¿Dónde está la foto de mamá? Después de tanto sacrificio para mandarte a estudiar, para hacer todo. Tienes todo muy, muy hermoso. Pero te falta la joya más linda y más preciada. El retrato de mamá. Con esto nos vamos a despedir. De verdad que súper agradecido. Gracias, Jan. Gracias, Frankie. Espero que también pasen un excelente día de las madres junto a su mamá el domingo ya. Hoy es viernes. El domingo. Pasado mañana. Y ustedes manténganse en contacto y en mis redes sociales vamos a poner este concierto nuevamente el domingo en el canal de YouTube. Y nos vamos con esta canción que se llama El Retrato de Mamá. Bien, hermano, vine a verte. No es para pedirte nada. No es para pedirte nada. La partera no es por plata que yo vengo. Pero dime tú el retrato de la vieja. ¿Dónde está tu hombre mía? Ella que tanto te quiso Que llegó hasta el sacrificio Para mandarte a estudiar Ni siquiera Te sobró delicadeza Para poner en la casa El retrato de mamá Desde el cielo Ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano No te puedo perdonar Pero dime ¿Por qué entre tantas alajas Falta la joya más cara El retrato de mamá No te puedo perdonar No te quiero perdonar Solo me agregué Que las tentas alajas Porque si no te puedo perdonar Solo me pregunto No te puedo perdonar Pobre vieja, ella que tanto te quiso Que llegó hasta el sacrificio para mandarte a estudiar Ni siquiera te sobró de mi cabeza para poner en la casa el retrato de mamá Desde el cielo, ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano, no te puedo perdonar Pero dime, ¿por qué entre tantas alajas Falta la joya más cara y retrato de mamá? Radio Superación, médicos de los grupos vulnerables y la ciudadanía Con la música que te lleva al pasado Y ahí está el retrato de mamá En la voz de Víctor Manuel Con una gran verdad Cuando a veces nuestra madre se nos adelanta Y luego, según nosotros, queremos ordenar las cosas Porque, pues mamá ya no estaba en nuestra época, ¿no? O sea, ya mamá era de otra época Y tenía la casa, pues para nosotros no tan a gusto, ¿no? Y había que cambiar las cosas, pues ya no está Ya se fue Y no volverá Así es de que, pues vamos a ponerla bonita, ¿no? Como si cuando ella estaba, la casa no estaba bonita Y cambiamos todo y vemos todo Pero olvidamos eso precisamente El lugar especial de ella Quien nos dio la vida Bonita canción, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con todos ustedes A través de este especial vespertino De el 10 de mayo del 2022 7 de la noche con 49 minutos 7 con 49 Y traigo hasta el escenario musical De este especial del 10 de mayo del 2022 A través de Radio Superación La presencia musical de Nati Blanc Y esto que se titula Gracias Gracias mamá Para todas ustedes Madres del mundo Tu mirada refleja el cansancio De los años Y a la vida comienza a cobrarte Lo que ha dado Tu caminar ya no es el mismo Que el de antes Los años han pasado Y tú sin enterarte Nos diste Nos diste lo mejor Los mejores años de tu vida Entregaste Gracias mamá Gracias mamá Gracias al cielo Que aún te tengo Para cantarte Le pido a Dios Que te guarde mil años Y que nunca estés ausente He visto tu sonrisa Y tantas lágrimas Y nunca cambia tu manera De amar No existe la frase perfecta En este mundo Que nos hable Que nos hable De ese amor Que tienes Inagotable Nos diste Nos diste lo mejor Los mejores años de tu vida Entregaste Gracias mamá Gracias mamá Gracias al cielo Que aún te tengo Para cantarte Le pido a Dios Que te guarde mil años Y que nunca estés ausente No, no Gracias mamá Gracias al cielo Que aún te tengo Para cantarte Le pido a Dios Que te guarde mil años Y que nunca estés ausente La presencia musical de Nati Blanc Gracias mamá Excelente melodía Espero que sea del agrado De todas ustedes Quienes en este momento Nos estén escuchando en vivo Son las 7 de la noche Con 54 minutos Desde nuestra base central En la República Mexicana Y transmitiendo Para toda la comunidad hispana En los Estados Unidos de América A través de nuestra base En Nueva York En la Alianza Internacional de Radio AIR A quien le enviamos un saludo cordial A nuestro querido amigo Socio y jefe Pepe Cárdenas Así de que Para todas las madres Hispanas Radicadas En los Estados Unidos De América Un gran abrazo Desde México Para todas ustedes Y en México Por supuesto Para todas Las hermosas madres Mexicanas Y por supuesto No mexicanas Hay muchas madres Grandiosas Que radican en México En cualquiera de los Estados de la República Mexicana Que son de otros países Así es de que Un abrazo fraterno y cordial Y precisamente hablando De las madres del mundo A quien estamos dedicando Esta segunda emisión Esta emisión vespertina Especial Del 10 de mayo Del 2022 Permítanme comentarles Cómo es que Dentro de lo que es La historia ¿Por qué se celebra El Día de la Madre En el mundo? Bueno En otros países Cambia la fecha Pero en la gran mayoría Del mundo Es el 10 de mayo Pero cómo es que se celebra Este 10 de mayo O por qué se celebra El Día de la Madre El original Día de la Madre Se celebra el segundo Domingo de mayo Y en honor A la estadounidense Anne Rivers Jarvis Una activista social Que falleció El 9 de mayo De 1905 Anna Jarvis En 1905 Empezó una campaña A favor de lo que llamó Día de las Madres Cuando su propia progenitora Anne Rivers Jarvis Pues falleció Tres años después Organizó un homenaje Para ella Aunque la fecha No fuera un festivo oficial Y se convirtió En una activista Por la causa Así es de que De ahí es donde viene Precisamente La celebración Del Día de la Madre A nivel mundial Y como les comentaba yo En otros países Pues se celebra De diferente manera Por ejemplo En Perú En 1914 Cuando el entonces Presidente Woodrow Wilson Firmó un proyecto De ley Para reconocer El Día de la Madre Como fiesta nacional Y en el caso Del Perú Pues fue durante El gobierno De Augusto El guía Que promulgó En abril De 1924 Que el Día de las Madres Se celebrará Se celebrará Cada segundo domingo De mayo Entonces Hay en los países Se viene celebrando En días diferentes Sí Pero en México Es indiscutiblemente Que sigue estando El Día El Día de la Madre Segundo especial De el 10 de mayo Del 2022 Del Día de las Madres Cuando son las 7 de la noche Con 58 minutos Dos minutos Para las 8 de la noche La presencia De Gerson Galván Esto que se titula Es Es mi madre En la plataforma musical De Radio Superación En especial Para Las Madres del Mundo Gerson Galván Es Mi madre Para todas Para todas ustedes Con mucho gusto Y con mucha Alegría Felicidades Muchas felicidades Y les recordamos Que no está permitido El uso de cámaras fotográficas Ni de vídeo El espectáculo Va a comenzar El espectáculo Ella es mucho Mucho más Que amiga mía Se parece más a mí Que el mismo yo Ella calienta mi motor Cuando se enfría Y me levanta Cuando caigo de dolor Ella no hace nada más Y nada menos Que quererme exactamente Como soy Y acompañarme desde lejos Y darme valor Eso no es amor Es mucho más que amor Es mi madre La mujer que dio por mí Su propia sangre Y me parió sin miedo Es mi madre Esa mujer que me aceptó Sin conocerme Y solo verme Me adoró Me adoró Eso es Eso es Mucho más que todo Eso es Mucho más que amor Ella sabe Ella sabe dónde estoy Aunque me esconda Y me deja ser Y me deja ser tan libre Muchas veces Muchas veces no Eso no es amor Es mucho más que amor Es mi madre Es mi madre La mujer que dio por mí Su propia sangre Y me parió sin miedo Es mi madre Esa mujer Esa mujer que me aceptó Sin conocerme Y solo verme Me adoró Eso es Mucho más que todo Eso es Mucho más que amor Esa es Es mi madre Con la música Que te lleva al pasado Que te lleva al pasado Fue la presencia musical De Gerson Galván Es mi madre Y les comentaba De que en México Bueno En México Quien oficializó El día de la madre Pues en el caso específico De México El día de la madre Surgió En 1922 Gracias a la iniciativa De José Vasconcelos Entonces secretario De educación pública Y Rafael Alduzín Periodista Y fundador Del periódico Excelsior Quienes consideraron Instituir Un día específico Para prestar homenaje A las madres Así es Como se festeja En México Este Los días de mayo ¿No? Precisamente Como es que se da De qué manera Pues bueno Fue precisamente En ese entonces El secretario De educación pública Don José Vasconcelos Y junto con el Periodista y fundador De El Excelsior Don Rafael Alduzín Que pues Consideraron Instituir un día Un día específico Para prestar homenaje A las madres Y que hasta la fecha Pues aún permanece Desde 1922 En México Las 8 de la noche Con 4 minutos 8 con 4 Prácticamente Estamos Por concluir Esta Segunda emisión Especial De El 10 de mayo Del 2022 Este especial Del día De la madre A través de Radio Superación Medio y voz De los grupos vulnerables Y la ciudadanía Transmitiendo A través de su Aplicación De Spreaker Studio En vivo Para todos ustedes Ahí queda el podcast Para quienes Deseen escucharlo No lo han podido Escuchar en este momento Pero lo pueden Escuchar posteriormente Por supuesto Que ustedes Pueden hacerlo Ingresando A nuestra Página web Nuestra página web De Radio Superación En la cual Les digo La dirección De internet Ustedes entran A www.radiosuperacioncmc.com.mx Se lo vuelvo a repetir www.radiosuperacioncmc.com.mx Esa es nuestra página web Y ya estando En nuestra página web Ahí van ustedes A encontrar Pues información Del medio Del espectáculo Y por supuesto Está la barra Luego De nuestra transmisión Diaria Que hacemos De las 7 de la mañana A las 11 de la noche Todos los días De lunes a viernes Ahí puede usted Encontrar la barra Y más abajito En el lado izquierdo De la página web Va usted a encontrar Donde dice Radio Superación Spreaker Cuando estamos Transmitiendo en vivo Como en este momento Le va a aparecer En un cuadrito rojo Donde dice Live O sea que estamos En vivo Y cuando ya Nos estamos Transmitiendo en vivo Pues bueno Aparecen Los demás Programas Que hemos realizado En vivo Y que quedan Como podcasts Los cuales puede usted Escuchar En cualquier momento A cualquier Hora del día Allí está Y por supuesto Va usted Más abajito Y ahí mismo Sobre el lado izquierdo Va usted a encontrar Las aplicaciones En directo Para que lo acompañemos En su dispositivo Móvil En su dispositivo Móvil En su celular En su tablet En lo que usted Ocupe Cuando va usted A su trabajo En el camino En la calle Corriendo Haciendo ejercicio En fin Usted puede descargar Nuestras aplicaciones Está nuestra app A través de Play History Y está nuestra app Directa De nuestra empresa De Editorial Corporativo De Medios de Comunicación En la cual Cuando usted la abre Pues ve usted Nuestra página web Donde tenemos Información Importante De todos los aspectos Política Social Económica De lo que sucede En Oaxaca En México Y el mundo Y ahí también Puede usted Escuchar en directo Nuestra programación Y ahí Puede usted Ver también Lo que estamos Transmitiendo en vivo O dejamos en podcast De nuestros programas Así es de que Entre usted Y por supuesto Más abajito Va usted a ver La repetición De los programas Perdón La repetición De los programas Que transmitimos en vivo Vía nuestro canal De televisión digital Ahí dice SMC TV Entonces ahí Se están Retransmitiendo Nuestros programas Entonces ahí está Los invitamos A ingresar A nuestra página web www.radiosuperacioncmc.com.mx Así es de que Continuamos En esta segunda emisión Especial Del 10 de mayo Del 2022 Ocho de la noche Con ocho minutos Esto es ¿Con quién íbamos? Ah Vamos precisamente A presentarles Esta melodía Que está sensacional Tu sangre En mi cuerpo Una melodía sorpresa Para todas las madres Del mundo Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de madre Y tu mirada Transparente Ya que Dios me ha concedido El orgullo de tenerte Quiero decirte Madre mía Que estaré Contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras Lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te admiro Y te respeto La mejor madre yo tengo Y a Dios gracias Hoy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres Mi ejemplo Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntas Y a donde Vaya te llevo Si la vida no se para Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón Existe como tú Sangre mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo Que mientras Te tengas cerca Quiero dormirme en tus brazos Como cuando en la pequeña Gracias mamá Por quererme Por cuidarme Y protegerme Nunca dejes de arrullarme Llevame en tus brazos fuertes Y aunque mujer me convierta Quiero ser Tu niña siempre Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntas Y a donde Vaya te llevo Y no importa Que pasen y pasen Los años Entre tú y yo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntas Y a donde Vaya te llevo Si la vida No se para Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón Existe como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón Existe como tú Sangre en mi cuerpo Radio Superación Que bueno que estés ahí Mi nombre es Elizabeth Astorino Y desde Villa La Angostura Patagonia, Argentina Quiero saludar a la gente linda De Radio Superación De SMC Noticias México Ellos al igual de quien te habla Creemos que la comunicación Es la herramienta Más poderosa que tenemos Para acercarnos al otro Y que la radio Es el puente Que une las dos orillas Acorta las distancias Trasciende ideas Crea opinión Y es fuente inagotable De información Por eso los aliento A que sigan siendo parte De este paraíso Llamado Radiodifusión Estamos atentos A un nuevo acontecimiento Un acontecimiento sobrenatural Distorsionará tus sentidos Distorsionará tus sentidos Pero en breve tiempo Volverás a la normalidad Estatalizada La atmósfera que respiras E intuyes en este lugar Lleva consigo un nombre Que la identifica Y sin nombre Muchos lo conocen como Radiodifusión 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 Alza tus ojos Y mira El tiempo Ha llegado Aquí es cuando todo Cuando todo Cuando todo Comienza Y tú estás Listo Radiodifusión 3 2 1 Radiodifusión Sonido internacional Sonido internacional Radio Superación Medio y voz De los grupos vulnerables Y la ciudadanía Emisora digital Fundada en el 2004 Por Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Se escucha digitalmente Aquí en Honduras Radio Superación Escúchanos diariamente De 7 de la mañana A 11 de la noche Por nuestro sitio web www.radiosuperacioncmc.com.mx O descarga nuestra app Para acompañarte En tu dispositivo móvil Celeste Andino Y en cuestión de minutos Te invita desde Honduras A escuchar Radio Superación Medio y voz De los grupos vulnerables Y la ciudadanía Ocho de la mañana Ocho de la mañana Ya quiero que amanezca Bueno, a veces se le va a uno Este... El tiempo, ¿no? Pero a mí se me fue Bastante durito Ocho de la noche Ocho de la noche Con quince minutos Ocho con quince El calor está Bastante, bastante Fuertecito En la Ciudad de México Y vaya que Que se siente duro, ¿eh? A pesar de que A veces el sol No nos favorece Pero bueno Ocho de la noche Con quince minutos Un saludo Un saludo muy especial Precisamente ahorita Que terminamos estos cortes Un saludo muy especial A las mamás De nuestros representantes Y corresponsales Que tenemos precisamente Allí en Argentina En Buenos Aires, Argentina Con nuestro amigo Juan Pablo Peralta En Mar del Plata En Argentina Con Daniel Olivio La presentación La identificación Que acaban ustedes De escuchar De la radio De allí en Honduras Con nuestra amiga Celeste Andino Nuestra representante En Tegucigalpa En Honduras Precisamente Pues vaya Un saludo cordial A nuestro amigo Precisamente Pepe Cárdenas En Nueva York A Francisco En Radio NED En Chicago Un saludo cordial Para sus señoras Madres Vaya Un abrazo Grandísimo Muy fraterno Para todos ellos Por supuesto Vaya Nuestra Nuestro saludo También para A nuestro amigo Magir En Azerbaiyán En la antigua Rusia También Un saludo cordial Donde Editorial Corporativo Y Radio Superación Y MTL Radio Tienen presencia Así es que Nuestro agradecimiento Pues por difundir El trabajo De Radio Superación De manera directa En estos países Donde Pues tenemos La oportunidad Y el orgullo De contar Con oficinas Representativas Un saludo cordial Para sus señoras Madres Y nuevamente Como su servidor Lo dice Gracias a la tecnología Nos escuchan En todo el mundo Me pidieron Me pidieron Aquí en un mensajito Que me hacen llegar Por Watt El Whatsapp De la empresa De Libertad de Expresión Que repitamos Por favor Esta melodía De la mejor canción De la mejor canción Para el día De la madre Que les gustó Bastante Y que si les podemos Poner nuevamente Las mañanitas Con los tres Tristes tigres Claro que sí Cómo no Si nos da tiempo Por supuesto Ya estamos cerrando El programa Así es de que Para ustedes Vaya de nuevo Esta La mejor canción Para el día De las madres Y estaremos cerrando Con los tres Tristes tigres Y este bonito poema Que les voy a volver A transmitir Quisiera yo enviar Un saludo cordial De manera muy directa A varias De las mujeres hermosas Que me brindan La deferencia De su amistad Su cariño Su confianza Pero Prefiero no Cometer el grave error De omitir El nombre de muchas otras Así es de que Mejor en conjunto Vaya un saludo cordial A quienes ya saben Que se les aprecia Se les quiere Y se les admira A ese grupo de mujeres Emprendedoras Luchadoras Trabajadoras Que tenemos reuniones En Soledad Etla Vaya un abrazo Grandísimo Y por supuesto También Con quienes nos reunimos En parte De la Sierra Norte En la Mixteca Y en la Cuenca Del Papaloapan Y en la Costa Un abrazo Grandísimo Estamos llegando ya Al final de este programa Así es de que Muchas, muchas felicidades A todas las madres del mundo Y recuerden Hijos Que El tener Una madre Aún viva Hay que valorarlo Al doscientos Quinientos Y mil por ciento ¿No? Y como lo comentaba yo En la primera emisión Que transmití en la mañana Decía yo de que Pues bueno A veces Algunos avances Dentro de las leyes O como vamos cambiando En nuestro mundo Pues a veces Nos sirven de mucho Y a veces Como que no nos sirven De mucho ¿No? Ahora Quienes crecimos En la antigüedad Porque su servidor Ya está llegando Prácticamente a los 70 Pero quienes Quienes recibimos Esa educación De lo que se conoce Como el chanclazo El cinturonazo El jalón de orejas El jalón de patilla ¡Ah! Como 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 Se sentía sabroso Pues por eso entendimos Por eso ya cuando crecimos Y cuando formamos Nuestra propia familia Pues es cuando decimos ¿No? Yo creo que se sigue diciendo ¿Qué razón tenía mi madre? ¿No? Ah! Pero ahora En las últimas décadas En los últimos tiempos Las nuevas generaciones ¡No hombre! Cuidado Con que mamá Le salse la voz Porque ya casi casi Me la están amenazando De que las van a denunciar Ante derechos humanos Y peor Ahora sí Como dijéramos en México Y peor ¿No? Si hay el cinturonazo No, 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 no Ya, ya Casi casi Están ante el ministerio público Y ya se están yendo De la casa El hijo o la hija ¿No? Se siente ofendida De que como es posible Si no estamos viviendo Tus tiempos mamá Tus tiempos eran otros ¿No? Desafortunadamente ¿No? Y entonces Peor si nos Nos lanzan una mirada Como coloquialmente Lo conocemos en México ¿No? Una mirada de pistola ¿No? ¡Uf! No hombre Ya me estás ofendiendo Y luego Y luego Que contamos Desafortunadamente Con congresistas Y dentro de ello Van mujeres Y que son madres De familia Por ejemplo En el congreso Allí en el estado De Oaxaca En el que Aprobaron por allí Una iniciativa De ley En que no se le puede Levantar la voz A los niños Obviamente Que las niñas también No se les puede Levantar la voz Porque Se les provoca Un trauma O sea Hay que hablarles Así Como con el pétalo De una rosa ¿No? Entonces ¿Cómo vamos a entender? ¿O cómo van a entender? A veces es necesario A veces es muy necesario Cuando las palabras No funcionan Y sobre todo Así Bonito Mira Es que Sabes que te quiero mucho Es que no esto ¿No? Ya saben Cómo son las mamás ¿No? Para mamá Así tengamos Treinta Cuarenta Cincuenta años Seguimos siendo Sus bebés ¿No? Entonces No hombre Ahora resulta que No se puede tocar Al niño O a la niña Ni con el pétalo De una rosa Porque ya Le estamos causando Un trauma Pero a veces Es muy necesario Muy necesario El volver al chanclazo El cinturonazo El jalón de orejas El cuesco O esa Alzadita de patilla Porque A veces es necesario Si no Ahí están Desabordadamente Las noticias Pero bueno Ocho de la noche Con veintidós minutos Ocho con veintidós Hay quienes nos van a escuchar Más despuesito O en otro día Nuevamente Buen día Buena tarde Buena noche Desde nuestra base central En la capital De la república mexicana Nuestra Base de Inicio De trabajo En el dos mil cuatro De radio superación En la capital Del estado de Oaxaca Y por supuesto Para toda la comunidad hispana A través de la alianza internacional De radio A ir En nuestra base En Nueva York Un abrazo grandísimo Virtual para todas Las madres del mundo En este diez de mayo Del dos mil veintidós Y de aquí Hasta que termine el año Muchas Muchas felicidades Y vamos a complacer A quienes nos pidieron Que les repitamos La mejor canción Para el día de la madre Nos seguimos Con este bonito poema Y cerramos Nuestro programa Con las mañanitas Interpretadas Por los sensacionales Tres Tristes Tigres Así es de que Ahí va Para todos ustedes La mejor canción Para el día de la madre Ellas son los ángeles del cielo Cuidarán Cuidarán Nuestra vida Con anhelo Ellas reviven La esperanza Cada día Siembran Luceros Para no perder La vía Ellas son El canto De la entrega Que empezó Con la sangre De sus venas Ellas conocen La verdad De tus pupilas Pues dieron luz A cada una Con caricias Madre Serás Dijo Dios Allá arriba Y te hizo a ti Mujer Convertir El amor En vida Y te hizo a ti Mujer Convertir El amor En vida Ellas son La fuerza Y la dulzura La luz La razón El arrullo Y la ternura Ellas remueven Nuestras fibras Con sus dones Y con milagros Alimentan Corazones Ellas son Ellas son Las madres De los hijos Que ha parido La tierra En su infinito Madres Pues cada Madres 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 De todos Los niños Se convierten Madres Serás Dijo Dios Allá arriba y te hizo a ti, mujer, convertir el amor en vida. Madre serás, dijo Dios allá arriba, y te hizo a ti, mujer, convertir el amor en vida. Radio Superación Quisiera contar tus cabellos blancos para saber cuántos tienen mi nombre. Quisiera oírte cantar y saber cuántos sueños tuve con tu voz. Quisiera abrazarte y saber cuántas veces me sostuviste en mis caídas. Quisiera oírte hablar y saber cuántos consejos oí de tus labios. No quiero verte llorar, porque no quiero saber cuántas lágrimas te hice derramar. No quiero verte molesta, porque no quiero saber cuántas angustias te causé. No quiero verte triste, porque no quiero saber cuáles de mis palabras te pudieron herir. No quiero verte cansada, porque no quiero saber cuántos desvelos te causé. Quiero besarte para que sepas que te quiero. Quiero abrazarte para que sepas que siempre pienso en ti. Y quisiera verte reír para saber que me amas tanto como yo te amo a ti, madre querida. Radio Superación Estas son las mañanitas que le canto a mi mamá, la señora más bonita con un carácter genial. Es buena y muy cariñosa cuando de buenas está, pero cuando se encabrona le da miedo a mi papá. Ahora regañas por Facebook, te tenías que actualizar. Y estoy en tus oraciones, pero ahora por WhatsApp. Te quiero mucho, aunque a veces me pegabas, no te acuerdas. O la chanclao con el cinto, o con lo que tuvieras más cerca. Que te la pases de boca, madre hoy te vamos a festejar. Hoy no hagas nada en casa, ya mañana trabajas normal. Tenerte aquí como mamá, sí que es una bendición. Pero también tú eres suertuda, por ser madre de alguien como yo. Pero si te sacaba ganas cuando me portaba mal. Yo no le diré a la gente que ahora te las tienes que pintar. Y ahí está el final de este programa especial, la segunda emisión especial del 10 de mayo del 2022 del Día de las Madres. Así es que vaya un saludo cordial a través de estas mañanitas con los tres tristes tigres. Que por supuesto que dicen buena verdad de la actualidad de lo que se vive. Muchas, muchas gracias por habernos sintonizado en vivo a través de nuestra aplicación de Spreaker Studio. Y les tenemos, como desde la mañana les decía, les tenemos una gran noticia a todos nuestros amables seguidores de Radio Superación, de Spreaker Studio y de nuestra programación normal a través de la Alianza Internacional de Radio en Nueva York. Que a partir de hoy estamos transmitiendo también en algunos horarios especiales a través del 104.9 de FM. A través de Radio Universal, una radio cultural, la número uno de Oaxaca. Estamos llegando de todo lo que es en la capital del estado de Oaxaca. De lo que es desde Santa Rosa hasta el Valle Teco casi llegando a la región mixteca. Así es de que ahí estamos en esta fusión radial que se hace precisamente con el amigo Benjamín. Que es un extraordinario comunicador de la radiodifusión desde hace varios años. Entonces a través de su emisora, Radio Universal, una radio cultural, la número uno de Oaxaca. En el 104.9 de FM, ahí está retransmitiéndose y transmitiéndose los programas de Radio Superación como este que acaban ustedes de escuchar. Así es que gracias a nuestro amigo Benjamín. Un abrazo cordial para él y su familia que estamos en esta fusión ya radial con Radio Universal en el 104.9 de Frecuencia Modulada. Tanto Radio Superación como MTL Radio al Ritmo del Albañil, que son las emisoras de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Bajo la gerencia general MTL Radio de la arquitecta y comunicadora Monserrat Toribio López. Así es de que gracias al amigo Benjamín estamos en Radio Universal, una radio cultural, la número uno de Oaxaca. Acá en el 104.9 de Frecuencia Modulada. Gracias, muchas gracias. Las 8 de la noche con 33 minutos de este 10 de mayo del 2022. Buen día, buena tarde, buena noche a la hora que nos estén sintonizando nuestros podcasts de Spreaker Studio o nuestra programación normal de Radio Superación desde nuestra base central en Nueva York de la Alianza Internacional de Radio AIR. Y por supuesto en Chicago a través de Radio Net. Gracias, muchas gracias. Nos estamos escuchando la próxima a través de Radio Superación. Y les invito a seguir sintonizando nuestra programación normal. Muy buena noche, buena tarde, buen día. Y cerramos con esta identificación que nos grabó precisamente nuestra representante corresponsal en Tegucigalpa, Honduras, Celeste Andino, directora de uno de los canales más importantes de televisión en Tegucigalpa. Y es que cerramos con identificación, pero por supuesto también un saludo que recibimos de nuestro representante corresponsal en Buenos Aires, Argentina, allí en la Casa Rosada, en lo que es la Casa Presidencial en Buenos Aires, de nuestro amigo Juan Pablo Peralta. Con eso cerramos y nos despedimos. Hasta la próxima. ¿Cómo están, queridos amigos de Radio Superación? Desde la República Argentina los saluda Juan Pablo Peralta, corresponsal, exclusivo de SMC Noticias México, Argentina, España, Brasil y Estados Unidos. Un orgullo en particular para mí y para todos los oyentes que tienen nuestra señal en este país, por ese espíritu que es el medio, la voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía toda. Una emisora que desde 2004 fue fundada por el Editorial Cooperativo de Medios de Comunicación de México y que nunca perdió esa idea de mancomunarnos, de estar unidos a través de la información, de la música, y que en todos nosotros produce un orgullo, tanto como trabajadores de SMC Noticias México, de la propia Radio Superación y también oyentes. El cariño para todos ustedes. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Con la música que te lleva al pasado. Que te lleva al pasado. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Emisora digital fundada en el 2004 por Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Se escucha digitalmente aquí en Honduras. Radio Superación. Escúchanos diariamente de 7 de la mañana a 11 de la noche por nuestro sitio web www.radiosuperacioncmc.com.mx o descarga nuestra app para acompañarte en tu dispositivo móvil Celeste Andino. Y en cuestión de minutos, te invita desde Honduras a escuchar Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Transmite desde su base central en la capital del estado de Oaxaca, en el sur de la República Mexicana. Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. 17 años, ten directo a tu sentido y sensibilidad auditiva.